hoy en animales salvajes nos centraremos en una de las especies de agapornis más bellas por sus llamativos e intensos colores que podemos encontrar hoy en día en el mundo hablamos de los conocidos científicamente como agapornis rosekogis o comúnmente llamados el agapornis de namibia o también conocido como el inseparable de namibia dentro de las distintas variedades de estas pequeñas y simpáticas aves exóticas el agapornis de namibia se encuentra con una envergadura de incluso 15 centímetros dentro de las de mayor tamaño en cuanto al llamativo color de estos agapornis es el verde intenso el que predomina en todo su cuerpo salvo la cabeza que posee unos tonos rosáceos o asalmonados al igual que ocurre en otras especies de agapornis en esta especie en concreto las hembras son por lo general de mayor tamaño que los machos actualmente y al igual que otros muchos agapornis el agapornis de namibia se comercializa como animal de compañía en el mundo estos son animales de carácter simpático y muy cariñoso con sus dueños uno de los rasgos que los diferencian respecto a otros agapornis es la costumbre que mantiene de pillar casi de manera constante un hecho que debes tener en cuenta si deseas adquirir esta ave exótica en cuanto a su vida y hábitat en el medio salvaje estas aves como bien refiere su nombre son nativas de áreas cercanas al desierto de namibia y otras zonas áridas del suroeste de áfrica en el medio salvaje estos son animales muy sociables y los cuales suelen moverse por lo general formando bandadas de decenas de individuos el agapornis de namibia le gusta pasar el día sociabilizando buscando constantemente alimento acicalándose o tomando largos baños en las charcas y ruachuelos de la zona y y y y y